Bueno, nosotros la madrugada del domingo salimos con mi familia a la casa de mi hijo y estoy creyendo que se nos olvidó un tanque eléctrico enchufado y encima era plástico, así que... Bueno, yo creo que eso fue lo que provocó el incendio. ¿Cómo era la casa? ¿Qué tenían adentro? Y adentro teníamos televisor, heladera, lavarropa, un chango de la bebé, teníamos cocina, garrafas, también habíamos guardado una moto y después los demás muebles, cama, ropero, todo lo que es, muebles de la casa, todo. ¿Se quemó todo? Sí, mesa, silla, no quedó nada. ¿No había nadie en ese momento en la casa? Y gracias a Dios no había nadie en ese momento dentro de la casa. ¿Cómo la habían levantado de la casa? ¿De qué material era? Y era una prefabricada de cantonera revestida por dentro. Estaba revestida con tegopol y así, nylon tenían. Sí, sí. ¿Cómo se enteraron de que se había quemado la casa? Uno de los vecinos nos llamó, los contactó por teléfono. También llamó a los bomberos, pero dice que de primero no le creyeron. Y bueno, nosotros en el trayecto, porque nosotros estábamos del otro lado de Roca, o sea, por lo menos en Malvina, y en el trayecto del camino, una de mis hijas venía llamando, así que se comunicó con los bomberos. Y yo creo que esa llamada fue, me parece que fue la que más impactó en los bomberos, que salió, porque yo cuando venía llegando acá a Dama Patricia, recién los bomberos venían para acá, para este lado, para al lado de Gómez. Así que llegué juntamente con los bomberos, prácticamente acá. ¿Cómo van a ser ahora para seguir? Veíamos que estaban construyendo para reconstruir la casa. Y tratando de pedir la solidaridad de la gente, que nos pueda dar una mano. ¿Vos a qué te dedicás, Alejandro? Yo me dedico a, o sea, soy albañil, me dedico a construir, a trabajo de albañilería. Así que estoy esperando que la gente nos dé una mano y estire su mano para brindarle una ayuda. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Con quiénes vivían acá en la casa? Y acá yo vivía con mi esposa, una de mis hijas más chicas, tenían 8 años, y mi otra hija que tiene 17 años. Mi esposa, yo, o sea, que éramos, y una bebé de 6 meses. Y la verdad fue un tema muy sorprendido por lo que pasó. Y no, no, la verdad los tocó muy a fondo porque quedamos sin nada, prácticamente con lo puesto. ¡Gracias! ¡Gracias!